¿Quién está? ¿Quién está? No sé por qué es lo que tienes Hay en un niño pasado Por lo que es que no nos miras No me vuelan a sentir No me vuelan a estar Me quiero, no me vuelan a estar Navidad tiene más Tierra ante el cielo de esta Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.